Alberto se superó en Glasgow y nos dejó lo que será, quizá, el papelón más grande de su trasnochado paso por el poder. Se cae el discursito liberal de la casta, Macri deschabó a Miley a días de las elecciones y complica el esfuerzo de Vidal por captar votos liberales. El gobierno de Tucumán reparte un subsidio de 5.000 pesos antes de las elecciones. Días previos a la fiesta de todos los santos, en la catedral de Bariloche parece haberse instalado la abominación de la desolación en el lugar santo. Nueva crisis en Medio Oriente. Arabia Saudita, desatada contra el Líbano, exige cambios en su gabinete, cumpliendo el pacto árabe-judío para comenzar una ofensiva contra Irán. Israel reúne fuerzas aéreas de ocho naciones en el mayor ejercicio aéreo militar internacional de su historia para mandar un mensaje bélico a Irán. China ha discutido ataque a islas controladas por Taiwán. Estados Unidos aseguró que tiene la capacidad para defender a Taiwán de un ataque de China. Bolsonaro prohíbe que las empresas despidan a los empleados que no se quieran vacunar contra el COVID-19. Desde así podrán compartir con sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con este canal para que nuestro trabajo siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte. Por eso ya mismo nos vamos con toda la información. En su visita a Europa para buscar apoyo internacional y avanzar en las negociaciones por la deuda externa, luego de irse de boca días atrás en el homenaje a Néstor Kirchner, Alberto Fernández llevó al pedo una nutrida comitiva para participar de la asamblea de G20 en Roma y luego en la vigésimo sexta cumbre de cambio climático en Glasgow. En esta desopilante gira, Alberto nos dejó lo que será quizá el papelón más grande de su trasnochado paso por el poder. Apenas bajaron del avión los tortolitos presidenciales, ya se podía presentir que este no sería solo otro viaje más. Torpe, el primer error que cometió Alberto fue llevar a cumbres internacionales los problemas domésticos argentinos. Habló una y otra vez contra Mauricio Macri, como si estuviera en una tribuna de la matanza. Los jefes de gobierno de los grandes países no hablan nunca de las cuestiones internas de sus naciones. Esa es una política que se respeta en todo el mundo. De hecho, el propio Alberto advirtió seguramente la sorpresa de Biden cuando intentó seducirlo con estas palabras. Yo me alegré con su triunfo porque fue muy importante para su país y para el mundo. Biden se desprendió en el acto de la desubicada mano de Fernández y cortó el contingente encuentro de unos escasos segundos en Roma. Seguramente temía que el deslenguado europeo avanzara con una crítica a Donald Trump, en cuyo caso Biden hubiera defendido a su antecesor. Le guste o no, Trump es un expresidente norteamericano legítimamente elegido y esas cosas, a diferencias de nuestro país, se respetan en el mundo civilizado. Alberto acechó a Biden durante cuatro días en Roma y Glasgow. No obstante, le fue imposible conseguir una reunión bilateral de 15 minutos, por lo que tuvo que contentarse con taclearlo e intentar imponerle un corralito durante 40 segundos. Los 40 segundos más patéticos que pudo haber protagonizado un jefe de estado alguna vez en una cumbre de líderes mundiales. Fue también la primera vez que un presidente argentino estuvo en Roma y no fue recibido por el Papa Francisco. Es cierto que el argumento del jefe de la iglesia católica para no recibirlo fue irrefutable. Su santidad no puede reunirse con el presidente de un país que está a dos semanas de elecciones generales. Pero no es menos cierto, al mismo tiempo, que tampoco el Papa tenía ganas de recibirlo. No obstante, Alberto lo frecuentó melosamente y se dijo su amigo cuando en realidad se conocen desde hace muy poco tiempo. Tampoco le fue tan bien con Macron, como ladinamente informó el padre de Dizzy en sus redes sociales. El francés se apuró a hacer por las dudas su propio tuit en castellano sobre el encuentro, tal vez desconfiando de las interpretaciones de su par argentino en las que dijo que hablaron de la deplorable situación política de las dictaduras de Nicaragua y Venezuela y sobre la necesidad de terminar con las subvenciones a los combustibles fósiles. El informe y las publicaciones de Alberto, sin embargo, no mencionaron ni a Venezuela ni a Nicaragua, ni el hecho de que su gobierno subvenciona la compra de naftas y gas que son productos de combustibles fósiles. Otra confusión del gobierno que cree que se llevará bien con Biden y con Macron solo por hablar retóricamente acerca del medio ambiente. Párrafo aparte, merece la propensión del novio de Fabiola por abrazarse y toquetear a los dignatarios extranjeros. No, le soltó la mano a Georgieva ni a Biden, lo abrazó a Macron como si fueran vecinos que no se ven hace mucho tiempo y le acarició el brazo a John Kerry hasta que éste lo paró en seco, sacándole la mano de su brazo. Angela Merkel logró esquivar con un movimiento digno de un doble de riesgo los saludos propietarios de Alberto, pero el mazón Kerry no le quedó otra que sacárselo de encima como al tío borracho de la fiesta que ya se está desubicando mal. El contacto físico no es una costumbre habitual en las relaciones internacionales ni en los países del hemisferio norte, mucho menos en tiempos de pandemia y sobre todo si no se está entre pares. Alguien debió decírselo a Alberto antes de dejarlo hacer de las suyas. También alguien debió advertirle que en los encuentros bilaterales se acuerda la cantidad de personas que acompañarán a cada dignatario. Por ejemplo, en la reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, éste fue solo y Alberto Fernández llevó a cinco funcionarios suyos. Trudeau se sentó de un lado de la mesa y parecía estar rindiendo examen porque del otro lado había una multitud de gente que lo miraba. ¿Cómo podía hablar confiadamente Trudeau si ni siquiera sabía con quiénes estaba hablando? Estos excesos que muestran ignorancia y provocan risa dejan de ser tan inocuos cuando entendemos que realmente los cometen a pesar de saber que no deben cometerlos. Por supuesto, como es tradición ante uno de los monumentos más visitados de la ciudad eterna y famoso en todo el mundo por las escenas de la Dolce Vita de Federico Fellini con Anita Ekberg, todos los mandatarios se fotografiaron después juntos en la Fontana di Trevi. ¿Pero qué pasó que el novio de Fabiola no aparece en la foto? Fuentes de la comitiva dieron dos explicaciones. Por un lado, Camsamsio, por otro, porque estaba teniendo un desayuno de trabajo en el hotel donde se alojó, repasando los dos discursos que daría luego a un auditorio casi inexistente. Sin embargo, todos sabemos que lo más probable es que se hayan desvelado en ese lujoso hotel como lo hicieron todo este tiempo en Olivos y a la hora del compromiso estuvieron ambos, Alberto y su novia, mosqueando culo para arriba como los tilingos que demostraron ser durante toda esta escapada al viejo continente europeo. Llamó la atención, más tarde, ese mismo día, la cantidad de sillas vacías que había en el auditorio en el que el dueño de Dilan dio su mensaje, que fue a las 7.30 horas de la Argentina y a las 10.30 horas local. La capacidad máxima del plenario era para 144 personas. Cuando Alberto habló, había apenas más de 20 asistentes escuchándolo de manera presencial, contando a los trabajadores del lugar y a los que seguramente les importó un poco más las boludeces que leía Alberto que la gran mayoría de líderes mundiales, que aún deben estar preguntándose quiénes eran esos desubicados que estuvieron molestando todo el tiempo durante la cumbre del G20 y el cambio climático en Roma y Glasgow. En una entrevista para el canal del Establishment La Nación, el expresidente Mauricio Macri avaló la idea de un acuerdo con el libertario Javier Milley y el libre progre José Luis Esper para las elecciones presidenciales del 2023 y aseguró que él siempre tuvo las mismas ideas que el empleado de Aurnakian. Las ideas que expresa Milley son las que siempre he expresado yo, aseguró Macri, un elogio que le complica el tramo final a la campaña de María Eugenia Vidal y que apostó todo en atrapar ese voto liberal con la inclusión del ex ministro del radicalismo, Ricardo López Murphy. El retorcido Horacio Rodríguez Larreta ha estado incluso haciendo encuentros informales con votantes de Milley, en los que personalmente trató de convencerlos de que las ideas de Milley son muy extremas y que conviene votar por liberales más moderados. Ahora va a ser muy difícil seguir repitiendo ese cuento cuando el mismo Macri apoyó ese ideario. Ahora, desde la campaña de La Libertad Avanza, están utilizando la frase de Macri para pedirle a los votantes del PRO más adeptos a Macri y que ven con recelo la toma de poder que está intentando Larreta que voten a Milley en las elecciones del próximo 14 de noviembre. El fundador del PRO ratificó que se reunió con Javier Milley la semana pasada para charlar sobre política y economía y que encontraron muchas coincidencias. Me senté con él y dialogué. Coincidimos en muchas cosas, en la visión en la que un país donde los que gobiernan piensan que pueden tratar a los ciudadanos como esclavos y cobrar impuestos todos los días, distintos, diferentes, más grandes y encima no rendir cuentas sobre los que gastan no es un país vivible. Contó Macri. En ese contexto, el expresidente avaló la idea del usurero de un acuerdo entre sectores de derecha para las próximas elecciones presidenciales. Ojalá podamos confluir en el 2023 en una propuesta única que ellos se sientan suficientemente cómodos como para participar, aseguró. El candidato libertario ha dicho en múltiples ocasiones que para unas presidenciales él solo estaría de acuerdo en dialogar con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y con el sector del peronismo republicano que representa Miguel Ángel Pichetto, que no lo haría ni con Vidal, ni con Larreta, ni con Carrió, ni con ningún radical. Sin embargo, esta afirmación proviene de un Milley que pretende liderar un movimiento liberal de derecha en todo el país para 2023, con un claro objetivo de apuntar a la presidencia en ese año. Cualquier acuerdo con Macri, Bullrich o Pichetto será acompañado de esta noción. Según algunas fuentes en el entorno del expresidente, no descarta armar un espacio nuevo en caso de que no lo dejen jugar en el PRO en el 2023, y ya habría avisado internamente que en 2023, si no se habilitan un aspaso entre Bullrich y Larreta, él buscará otro proyecto político. Justamente, Milley le pidió romper con las palomas del PRO el radicalismo y la coalición cívica. Cuando faltan 10 días para las elecciones legislativas generales, el gobierno de Tucumán, a cargo de Osvaldo Jaldo, el reemplazante interino de Juan Manzur, el jefe de gabinete de Alberto Fernández, comenzó a distribuir un subsidio de 5.000 pesos para asistir a personas en situación de vulnerabilidad. Es una práctica clientelar conocida para el binomio gobernante. Ya lo habían hecho en el año 2019, con la veda electoral en curso y antes de alzarse con otro triunfo en un distrito en el que el PJ es la fuerza hegemónica. El gobierno provincial activó el empadronamiento de beneficiarios y el reparto de dinero en la sede del hipódromo, en los suburbios de San Miguel de Tucumán. Se registraron desde temprano largas filas de interesados en acceder a la ayuda estatal. Entre agosto y septiembre, antes de las elecciones legislativas primarias, Manzur elevó por decreto el tope mensual del sistema de subsidios para personas e instituciones en situación de vulnerabilidad social. Mediante tres normativas publicadas de manera escalonada, el gobernador tucumano, ahora en uso de licencia para ejercer como jefe de gabinete nacional, subió de 130 a 300 millones de pesos los fondos mensuales para la asistencia. La decisión de Manzur se dio en la víspera a las PASO, en plena campaña electoral contra su vicegobernador Osvaldo Jaldo, que lo enfrentó en las urnas el 12 de septiembre último y perdió por unos 100.000 votos aproximadamente. Durante las semanas previas a las PASO, Jaldo denunció a Manzur por la asistencia a miles de personas en el hipódromo. Quiere comprar la voluntad de los tucumanos, con el objetivo de poder lograr su re-reelección, acusó el ahora gobernador. Ahora, aliados nuevamente, Manzur y Jaldo dispusieron reactivar la ayuda otra vez antes de las elecciones generales del 14 del mes en curso. En Tucumán se elegirán representantes para las tres bancas en el Senado de la Nación y se renovarán cuatro escaños en diputados. En las PASO, entre las dos listas que presentó el oficialismo, logró un 50% de los votos. El circuito de los subsidios está aceitado en la provincia y en cada víspera electoral. La policía certifica que los beneficiarios, en su mayoría desocupados, no cubran las necesidades básicas y luego le habilitan la identidad de la AFIP para cruzar los datos y verificar que esas personas no posean ingresos ni un trabajo estable. Tras este filtro DNI en mano, el beneficiario puede alzarse con dinero efectivo en la mano. Estos subsidios son otorgados por la Casa de Gobierno a través del sistema establecido por el Decreto 125-1 creado para asistir a personas en situación de vulnerabilidad. Días previos a la fiesta de todos los santos, que nos invita a volver la mirada hacia la iglesia triunfante de aquellos que llegaron a los altares y son ejemplo de vida para alcanzar el cielo, en la Catedral de Bariloche parece haberse instalado la abominación de la desolación en el lugar santo, tal como lo anunciaba el profeta Daniel y como luego nos lo recordaron los evangelistas San Marcos y San Mateo. Y será el fin. Son los mismos actos de idolatría y de ruina de la Casa de Dios los que se dieron lugar el pasado 29 de octubre, que con la presencia desalineada del actual rector de la Catedral de la Diócesis Río Negrina, a cargo del presbítero Adrián Stanizo y con el beneplácito del obispo diosesano Monseñor Juan José Chaparro, quien, en complicidad con el gobierno de la provincia de Río Negro, accedió a la profanación del templo para la realización de un concierto de la joven violinista Nina Weiss y el ensamble de cuerdas del Atlántico Sur Filarmónica de Río Negro como parte del FIMBA Festival Internacional de Música de Bariloche. Con vestimenta inadecuada, dando la espalda al altar y su Cristo crucificado junto a una pantalla gigante que mostraba movimientos sensuales como aquellos que hicieron rodar la cabeza de Juan el Bautista por el baile de Salomé, fue el espectáculo que escandalizó al pueblo católico ante una iglesia que ya no lo representa y que aboga por la profanación y banalización de lo sagrado. En la página web de la Iglesia Nuestra Señora de Nahuel Huapi, en su sección Noticias, no se hace alusión alguna a tal acto de idolatría moderna de la sensualidad, pero lo que sí encontramos es un comunicado de tinte político en vistas a las próximas elecciones nacionales, con puntos y recomendaciones para la emisión del voto ciudadano, en pos de una forma de Estado social democrática que nada tiene que ver con la reinante en la patria celestial a la que quienes firman tal comunicado evitan por todos los medios habitar. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. Tele B1. Toda la verdad primero. La relación diplomática entre Arabia Saudita y el Líbano se terminó de romper el pasado lunes cuando los árabes retiraron a su embajador de la capital libanesa y comenzaron operaciones para cortar todas las importaciones procedentes del Líbano. El motivo de este colapso de las relaciones bilaterales es una cancelación de la cancillería saudí luego de que se designara como el nuevo ministro de información del Líbano a George Kordagi, un presentador televisivo muy famoso en su país porque siempre fue muy crítico con Arabia Saudita. Particularmente, los árabes citan una frase que dijo meses antes de entrar al gobierno acerca de que la guerra de Yemen es absurda, algo que los saudíes consideran una grave ofensa contra sus intereses geopolíticos. La amenaza vino contemporizador. Este miércoles 3 de noviembre, Arabia Saudita esperó una disculpa pública acompañada de una renuncia indeclinable por parte de Kordagi, que desde el 10 de septiembre del corriente año ejerce de ministro y que en caso de no cumplir las exigencias presentadas, Arabia Saudita aseguró que iba a cortar todas las importaciones desde tierras libanesas que representan en 2020 un 6% del total de las exportaciones del Líbano, pudiendo agravar la situación económica que ya es de una crisis total en el país limítrofe con Siria. Hoy en día, Líbano tiene como cuarto principal importador de sus productos a los saudíes. El ministro libanés de Asuntos Exteriores y Emigrantes, Abdullah Boub Abib, confirmó que la disculpa del gobierno libanés al régimen saudí en el contexto de la crisis actual está fuera de discusión, explicando que el Líbano prefiere dialogar a recibir dictados. Queremos relaciones excelentes con Arabia Saudita y preferimos el diálogo al dictado, dijo Boub Abib y agregó que la disculpa del gobierno libanés está fuera de discusión porque no cometió ningún error y lo que el ministro de Información, George Cordaji, dijo sobre la guerra en Yemen fue antes de su nombramiento como ministro. Boub Abib señaló que no ha habido comunicación entre Arabia Saudita y el actual gobierno libanés encabezado por Najib Makati desde su formación. Los demás países árabes aliados del tirano heredero saudí Mohammed Bin Salman ya tomaron partido por Arabia Saudita. Árabes Unidos sacó a su embajador en la capital libanesa Beirut y prohíbe a sus ciudadanos viajar al país. Bahrein expulsó al embajador libanés y también cortó las importaciones procedentes de Líbano. Finalmente Kuwait expulsó al embajador libanés de su país. Cabe recordar que los saudíes están en plena guerra fría con los iraníes con quienes se disputan el control del Medio Oriente. Arabia Saudita es suní, mantiene una mejor relación con Occidente y ha estado normalizando las relaciones con Israel y el mundo judío. Mientras que Irán es chiíta, tiene una mejor relación con China y Rusia y está llevando a cabo un asombroso desarrollo nuclear igual que lo hicieron todos los países que le achacan esto. El 28 de octubre concluyeron los ejercicios militares Blue Flag que durante casi dos semanas llevaron a cabo la fuerza aérea de Israel y de otros siete países cómplices en los crímenes de la retorcida teocracia judía. Los ejercicios se celebran desde el 2013 cada dos años. En esta ocasión las prácticas también tuvieron como cuartel general la base de la Fuerza Aérea de Israel en Ufda en el sur del país hasta donde llegaron pilotos y aviones de Estados Unidos Gran Bretaña Italia Francia India Alemania y Grecia. Desde las fuerzas de defensa de Israel subrayaron que Blue Flag tiene un impacto inmenso en la situación estratégica internacional del país y sirve como un puente para la cooperación regional junto a viejos y nuevos aliados. El propósito de las prácticas señalaron fue simular escenarios de combate desafiantes y vuelos conjuntos de la manera más realista algo que para la Fuerza Aérea de Israel es más que relevante teniendo en cuenta la tensa situación creada en la región por las ambiciones nucleares de Irán. Las autoridades militares judías ya habían señalado antes del inicio del Blue Flag 2021 que arrancó formalmente el 17 de octubre que esta edición de los ejercicios era la más importante avanzada e internacional. En efecto además de los países que participaron de las maniobras varios otros enviaron observadores de alto nivel para seguir de cerca las prácticas y las conversaciones entre expertos Rumania Finlandia Corea del Sur Holanda Japón Australia y Croacia Sin embargo la llegada de otro enviado internacional el jefe de la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos el mayor general Ibrahim Nasser Muhammad al-Alawi quien llegó al país la semana pasada para observar parte de las maniobras en los cielos del Negev fue el mensaje envenenado que los judíos quisieron mandar a Irán Israel y los Emiratos Árabes Unidos siguen avanzando en su acercamiento también militar después de la firma de los acuerdos de Abraham para normalizar sus relaciones diplomáticas ambas teocracias carniceras van de a poco atenazando a Irán para satisfacer los deseos de una tribu minúscula con un poder mayúsculo y desatar una guerra en Oriente Medio que ponga fin con ayuda de las civilizadas y decadentes democracias de Occidente a la única fuerza real en el mundo capaz de frenar sus milenarias ambiciones de control un alto funcionario de seguridad taiwanés dijo el jueves al gobierno que China había debatido internamente la posibilidad de atacar las Islas Pratas de Taiwán pero que no lo hará antes del 2024 año en que termina el mandato la presidente Tsai Lan Wang el director general de la oficina de seguridad nacional Chen Min-Tun no dijo cómo sabía que se había debatido esa medida ni por qué no se producirían los próximos años el ministerio de defensa chino no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el jueves Taiwán una isla autogobernada y reclamada por Pekín lleva más de un año quejándose de las repetidas demostraciones militares de la fuerza aérea china a menudo en la parte suroeste de su zona de defensa aérea cerca de las Islas Pratas controladas por Taiwán pero menos defendidas situadas aproximadamente entre el sur de Taiwán y Hong Kong algunos expertos en seguridad consideran que las Pratas son vulnerables a los ataques chinos debido a su distancia más de 400 kilómetros de Taiwán continental China ha acusado a Taiwán y su más importante defensor internacional Estados Unidos por las tensiones que se están produciendo en el estrecho de Taiwán atacar y capturar las Islas Prat un escenario en el que se utiliza la guerra para obligar a Taiwán a entablar conversaciones no ocurrirá durante el mandato de la presidenta Tsai dijo creer chin en una reunión parlamentaria francamente ya lo han debatido internamente antes dijo refiriéndose a China pero sin detallar ni mencionar cuándo se produjo esa discusión obviamente tenemos cierto entendimiento aclaró Taiwán ha dicho en repetidas ocasiones que quiere mantener el estatus quo en China pero promete defender su libertad y democracia Estados Unidos tiene absolutamente la capacidad de defender Taiwán de un ataque de China si tuviera la necesidad de hacerlo dijo este miércoles el jefe del estado mayor conjunto Mark Mijay pero el principal general del pentágono también advirtió que el ejército de China ha logrado avances tecnológicos impactantes en poco tiempo algo sobre lo que el propio departamento de defensa ha emitido un informe este mismo miércoles ejemplificados en su test de misil hipersónico lo que deja al mundo en riesgo de entrar en un periodo de creciente inestabilidad estratégica Mijay consideró poco probable que China tome cualquier acción militar contra Taiwán a la que Beijing considera una provincia renegada en los próximos 24 meses sin embargo los chinos están claramente construyendo capacidades para dar esas opciones a sus líderes si deciden usarlas en algún momento en el futuro advirtió al ser preguntado en el foro de seguridad Azpen sobre si el pentágono podría defender la isla ante un eventual ataque respondió tenemos absolutamente la capacidad no hay dudas al respecto también dijo que Estados Unidos mantiene su política de ambigüedad estratégica respecto de la protección de Taiwán y que sería una decisión presidencial intervenir o no en caso de que China actuara para hacerse con el control de la isla tenemos absolutamente la capacidad de hacer todo tipo de cosas alrededor del mundo incluida esa si fuera necesario insistió Milley y aseguró igualmente que tras siete décadas de competencia entre dos superpotencias nucleares Rusia y Estados Unidos la rápida expansión del ejército chino y sus capacidades tecnológicas ha creado una rivalidad de tres polos que incrementa la complejidad agregó que la prueba en agosto de un misil hipersónico con capacidad nuclear que dio la vuelta al mundo a una altitud relativamente baja y a una velocidad más de cinco veces superior a la velocidad del sonido era casi tan significativa como el impresionante lanzamiento del Sputnik por Rusia en 1957 el primer satélite lanzado al espacio la prueba hipersónica fue muy significativa aseveró al destacar los avances chinos en tecnología militar somos testigos de uno de los movimientos más grandes en el poder geostratégico mundial que se haya visto aseguró cínicamente el jefe del estado mayor conjunto la consecuencia según Mijei es que el mundo está entrando en un periodo potencialmente mucho más inestable a nivel estratégico que en las décadas que siguieron a la segunda guerra mundial las declaraciones de Mijei se dan en un momento en que las relaciones entre Washington y Beijing atraviesan una fase de tensiones derivada de las incursiones aéreas chinas en Taiwán ante la que Estados Unidos ha remarcado su compromiso con la isla el presidente Jair Bolsonaro publicó este lunes primero de noviembre un decreto que prohíbe el despido de empleados del sector público y privado por no presentar un certificado de vacunación también se prohíbe a las empresas y al estado pedir en los procesos de selección cualquier documento que acredite la inmunización contra el COVID-19 una medida para evitar la discriminación sanitaria la ordenanza que lleva la firma del ministro de trabajo Onyx Lorenzoni artífice de la medida reglamenta que la ruptura de los vínculos profesionales por este motivo da derecho a los empleados a una indemnización por daños morales y a la posibilidad de elegir entre la reincorporación con el reembolso íntegro de todo el periodo de baja o la percepción de una remuneración doble por el mismo periodo en un video publicado en las redes sociales Lorenzoni da los argumentos del porqué de este decreto según el ministro tanto la constitución federal de 1988 como la consolidación de las leyes del trabajo tienen como fundamento evitar la discriminación laboral en ninguna parte se concibe la exigencia de un pasaporte sanitario al contrario hay libre albedrío hay una decisión que es del foro íntimo de cada persona dijo esta es una de las primeras medidas que toma Jair Bolsonaro para aminorar el impacto de las restricciones sanitarias que impusieron los gobernadores e intendentes cabe recordar que desde abril del 2020 la corte suprema resolvió quitarle las facultades al presidente de la república de gestionar la pandemia y este poder se le otorgó íntegramente a los gobernadores locales es por esto que valiéndose de la decisión del máximo tribunal dominado por jueces de izquierda algunos gobernadores están ignorando el decreto en dirección contraria al gobierno federal la ciudad de Sao Paulo ha despedido a los empleados que se negaron a vacunarse contra el COVID-19 desde el pasado jueves 28 el ayuntamiento de Sao Paulo también exige la presentación del pasaporte sanitario para entrar en el edificio Matarazzo sede del gobierno municipal la gestión de Ricardo Núñez alcalde de la ciudad está violando los derechos humanos de los paulistas y generando ciudadanos de primera y segunda clase siguiendo el ejemplo de Núñez el gobernador de Bahía Rui Costa del PT anunció que solamente los funcionarios que hayan recibido dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 podrán trabajar en las oficinas públicas del estado según el PT la misma medida se aplica a las empresas que tengan contratos con el estado todos estos casos deberán ser llevados a la justicia ya que no está claro si el decreto de Bolsonaro y Lorenzoni entra dentro de la gestión de la pandemia que resolvió la Corte Suprema o si esto ya sería una medida de posplandemia la reflexión de la semana estará a cargo del doctor en ciencias políticas por la Universidad Católica de Buenos Aires es máster en relaciones internacionales licenciado en ciencias económicas por la Universidad Católica de Río de Janeiro desde Portugal escuchamos a Marcos Piño de Escobar Bueno queridos amigos de TLB1 muchísimas gracias por la invitación para decir algunas palabras sobre la situación en Europa lo que está pasando en este momento yo estoy un poco un poco enojado les explico por qué porque hace cinco minutos se aprobó la eutanasia en Portugal ya venimos hace bastante tiempo con una agenda destructiva del orden natural y recién se aprobó la eutanasia faltan faltan muy pocas cosas en la en la agenda destructora fue aprobada por 136 votos con 78 en contra y 4 abstenciones es realmente impresionante porque viene todo junto acá es como un espejo de lo que está pasando de lo que está sucediendo en Europa acá se aprobó la creación de un de un observatorio de contra el discurso de odio en las redes se criminalizó lo que se llama discurso de odio que muchas veces es la defensa de la vida defensa de la nacionalidad y también una última noticia que ocupa primera página de periódicos la tapa de periódicos es fíjense ustedes que hay 4.300 transgéneros estudiantes de extranjeros que están intentando sacar visa para venir a estudiar en Portugal bueno estas son las preocupaciones del país y que acompañan lo que pasa en el resto de Europa hay un tema muy importante esta semana que fue la reunión del G20 y yo quería simplemente comentar tres cosas que me parecen muy importantes sobre todo para los países de Iberoamérica el tema climático ahora es el tema con el cual van a machacar todos los días juntamente con un otro tema que anda por ahí hace un año y medio la emergencia climática bueno de algunos puntos que decidieron avanzar con ellos es un crédito de 100 mil millones de dólares para los países los llamados países en desarrollo que todos sabemos que como contraparte de los créditos van a venir muy probablemente exigencias de ingeniería social va a haber impacto en la estructura de producción de varios países estoy pensando en el agropecuario por ejemplo y más oportunidad para corrupción en la distribución de estos créditos se habla también de una tributación más alta una tributación especial dicen ellos palabras código como estable y justa tributación estable y justa y ya sabemos que esto significa más impuestos los grandes los grandes grupos las grandes empresas y grandes bancos que están por detrás de la reunión del G20 y de otros organismos internacionales van a dar la vuelta van a evitar y todo el peso va a recaer sobre las pymes de los distintos países y el tercer punto muy rápidamente se relaciona con algo decidido también o reiterado también en el G20 que es la inoculación experimental están proyectando el 40% de la población mundial para 2021 y el 70% para el año que viene sería un tema que necesita más desarrollo pero quería simplemente mencionar algunos puntos hablamos de Roma de Roma del G20 ahora hablamos de otra Roma de la Roma del Vaticano mucho se puede hablar de lo que está sucediendo en este momento están en sintonía con las disposiciones las conclusiones del G20 pero para muestra basta un botón y quería simplemente comentar el elogio y la recomendación que hizo el Papa Francisco a Joe Biden como un un buen católico y que siguiera su camino su camino de buen católico es muy interesante porque Joe Biden como saben ustedes promueve el aborto incluso el partial birth abortion que es de terror promueve la ideología de género el adoctrinamiento de los niños o sea no tiene nada de católico y eso es lo que está pasando en este momento Europa para finalizar esta breve exposición o comentario Europa está gravemente enferma hay dos Europas en realidad una Europa occidental que ya vendió su alma una Europa oriental que todavía resiste Juan Manuel de Prada llama a Europa occidental de pudridero europeo y es cierto acá es la cultura de la muerte acá es el aborto es la ideología de género es la eutanasia y al mismo tiempo que en que no hay fronteras y hay una inmigración invasión una invasión migratoria que está sustituyendo nuestra población y está sustituyendo nuestra civilización Europa sufre de etnomasoquismo sufre de endofobia sufre de xenofilia o xenofilia así que los tiempos son cortos se puede hacer un gran trabajo al contrario de una revolución es cierto un desarrollo del de la iniciativa del esfuerzo de metapolítica por supuesto que sí se puede combatir culturalmente es cierto pero los tiempos son cortos todo eso necesita mucho tiempo y esperemos que los pueblos que todavía resisten resistan con fuerza porque temo que un día muy pronto se va a imponer la dialéctica de la cual hablaba José Antonio soy Marcos Pino de Escobar desde Portugal buenas noches muchísimas gracias y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos queridos amigos es hora de despertar nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TV1 toda la verdad primero de TV1 CC por Antarctica Films Argentina